Pobre mi negrito Siempre vive dudando por su muerto y motivo siempre me andas helando No seas tan celoso, tampoco caprichoso, no sé por qué de nada te pones a dudar Si cerco de noche vuelvo a la madrugada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si vuelvo a mareada y toda despeñada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si salgo coqueta y muy mequillada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si vuelvo a mareada y toda despeñada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si no acabo nada Pobre mi negrito siempre vive dudando por su muerto y motivo siempre me andas helando Pobre mi negrito siempre vive dudando por su muerto y motivo siempre me andas helando No seas tan celoso, tampoco caprichoso, no sé por qué de nada te pones a dudar No seas tan celoso, tampoco caprichoso, no sé por qué de nada te pones a dudar Si cerco de noche vuelvo a la madrugada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si vuelvo a mareada y toda despeñada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si cerco de noche vuelvo a la madrugada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si cerco de noche vuelvo a la madrugada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si vuelvo a mareada y toda despeñada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si cerco de noche vuelvo a la madrugada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si vuelvo a mareada y toda despeñada, no seas tan celosa y si ya no acabo nada Si cerco de noche vuelvo a mi casa Gracias por ver el video.